Como ya tengo la fama de ser parrandero También sé que es imposible dejarlo de ser Yo me siento satisfecho así vivo contento Aunque también soy feliz al lado de una mujer La parranda siempre ha sido parte de mi vida La mujer es el milagro más grande de Dios Ay sin embargo elegir no puedo entre las dos Porque parrandeando expreso lo que ya me inspira Ya pueden decir que soy parrandero Y digan también que soy mujeriego La parranda y la mujer son dos cosas que yo quiero La parranda y la mujer son dos cosas que yo quiero Claro, la parranda y la mujer es lo más sabroso Existe en el mundo Jorge Géneco, hermano mío Muchas veces parrandeando quedo pensativo Pa' ver cuál de estas dos cosas es la que más anhelo Si oigo un canto muy bonito para randear prefiero Y si el canto es latimero quiero estar contigo Ay cuando un hombre se encuentra lleno de tristeza Y que lo agobia el dolor de todos sus pesares Entonces busca a la mujer que calme su pena Y parrandeando termina de aliviar sus males Cuando parrandeo y bebo en la noche Y si mujeriego yo siento otro goce Parrandeo y mujeriego y soy el mismo con Chocotes Parrandeo y mujeriego y soy el mismo con Chocotes Oye Nelly La chiche Música 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 Música